¿Qué pasa con el Fondo Carmen Becerril, consejera de Acciona? Pero, siendo como es este el foro del Grupo Español para el Crecimiento Verde y teniendo las empresas un papel tan importante, la primera pregunta debería ir, yo creo, para Carmen Becerril. ¿Cuáles son los principales retos energéticos a los que se enfrentan las empresas privadas y si actualmente se está teniendo en cuenta la lucha contra el cambio climático tanto como se debería? Muchas gracias por darme así esta entrada de cómo se enfrentan las empresas al tema energético. Yo creo que en este momento las empresas se enfrentan al tema energético pensando en la eficiencia. Se habla de forma insistente en cuáles son las claves para la lucha contra el cambio climático. La clave en la posición consumidora es, sin lugar a dudas, el intento de buscar soluciones cuanto más eficientes mejor, de modo tal que la voluntad o la vocación debería ser que la demanda se mantuviera estable o incluso se consiguiera reducirla, de modo tal que se mantuvieran los mismos estándares de calidad, de producción, etcétera, pero con una menor utilización de energía, desde el punto de vista de empresa que se dedica a producir energía, creo que en el caso de ACCIONA es evidente que el foco está en el desarrollo de energías renovables y en el caso de otras empresas y otras utilities, creo que también tienen un foco y una atención muy particular precisamente a cuál tiene que ser el desarrollo de futuro y ese desarrollo de futuro pasa precisamente por tecnologías bajas en carbono y por lo tanto por las energías renovables. Luego hablaremos de renovables que además se han lanzado algunos guantes en anteriores ponencias, pero ACCIONA que está en el grupo de crecimiento verde de Europa y que ahora integra también el español, ¿qué medidas puede proponer o qué experiencia se puede aportar a esta nueva iniciativa a nivel nacional que ya se haya aprendido a nivel europeo? El grupo de crecimiento verde, la Green Growth Platform europea, es una iniciativa que surge de una organización que se llama el Corporate Leaders Group, auspiciado por la Universidad de Cambridge y que intenta aglutinar desde hace ya bastantes años, empresas que tengan una especial sensibilidad en políticas ambientales y de sostenibilidad. Ahí hay un grupo de empresas que ahora estará en torno a 100 empresas de ámbito europeo, pues están Esleo, está Ikea, hay distintas empresas también energéticas y ACCIONA forma parte prácticamente desde su origen y a partir de ese Corporate Leaders Group se planteó que al final la interlocución de las empresas europeas tenía que estar en buena medida focalizado en la Comisión Europea y precisamente se creó la Green Growth Platform como una plataforma de diálogo y de interacción entre empresas y responsables políticos de medioambiente esencialmente. Y por eso pues normalmente tenemos una jornada, una reunión, una cena, tenemos encuentros con los ministros de medioambiente el día antes de la celebración del Consejo de medioambiente en la Unión Europea. Eso al final lo que nos permite es comentar los temas que están prioritarios en la mesa, puestos en la mesa, y dar puntos de vista. Yo creo pues una de las reuniones, he de decir que además no es un grupo complaciente, que yo creo que eso es un gran valor y está muy bien que Federico Ramos es uno de los clásicos asistentes a estas reuniones y él sabe que no es un grupo complaciente, ya que inevitablemente las empresas representan intereses concretos asociados a su cuenta de resultados y a su modelo de negocio y por lo tanto lo que se intenta es expresar el cómo hay que compatibilizar la política que se está planteando por parte de los distintos países y las iniciativas de la Comisión con lo que puede ser el interés empresarial multisectorial y por lo tanto muchas veces difícil de conjugar, pero ahí es donde está el reto y esa es la parte bonita precisamente de la existencia de este grupo. Mariano Marzo, a nivel mundial y de cara a, pongámoslo, próximos 20 años, ¿cuál es el papel de las energías renovables, de la eficiencia energética, de cara a garantizar la seguridad energética y sobre todo un desarrollo bajo en emisiones? Bien, bueno, ante todo gracias por la invitación. Bueno, como profesor universitario, déjenme, va a parecer al principio irme un poco por los cerros de Úbeda, pero en realidad es formular un poco el problema para intentar resolverlo. Es importante que en materia de cambio climático tengamos claro que el incremento de las emisiones de CO2 de origen humano es el resultado de considerar varios factores. El energético va a ser uno, pero hay dos más muy importantes, que es el crecimiento demográfico, un factor que tiende a incrementar estas emisiones, y el segundo es el crecimiento económico, es otro factor que tiende a acrecentar porque el crecimiento económico es sinónimo de crecimiento en consumo energético. Entonces, teniendo en cuenta que estos dos factores van en contra nuestra, porque se está incrementando de manera importante, la energía tiene que jugar desde el punto de vista de reducir la intensidad energética, la cantidad de energía que necesitamos para ser más eficientes, perdón, más ricos per cápita, y el factor de las emisiones del factor intensidad de carbono, cuánto CO2 emite nuestro mix energético. Y a eso le tenemos que tener en cuenta todo CO2 que podamos, una vez emitido, volver a capturar, ya sea de manera biológica, forestación, etc., o por captura y secuestro de carbono. En cualquier caso, de 1990 a 2012, lo que hemos ganado en intensidad energética, que es mucho, y lo que hemos hecho a nivel de descarbonizar el mix, se nos lo ha comido estrepitosamente el incremento de la población mundial y la energía necesaria para que la población sea más rica. Quiere decir que hemos de incrementar en el futuro muchísimo el poder de la transición energética en intensidad energética y emisiones de CO2 más la tecnología de secuestro para hacer frente a este cambio. En ese sentido, ¿qué es lo importante dentro de esta reforma del modelo energético para hacer frente a estos dos factores que tiran en dirección contraria? Primero, es la gestión de la demanda. Y yo creo que ya, Sáenz de Mier ha insistido antes, Carmen Becerril también, yo creo que la eficiencia está ahí, es el combustible invisible, va a ser mucho más importante desde mi perspectiva que las renovables, pero no solo hablaría de eficiencia yo, yo también hablaría de ahorro y eficiencia, que desde mi perspectiva son dos conceptos un poco diferentes. Eficiencia es básicamente tecnologías, ahorro es un chip, es algo que la generación de nuestros padres tenían muy claro, entonces el win-win es combinar la tecnología del siglo XXI, eficiencia, con la mentalidad de nuestros abuelos y nuestros padres, que se llama ahorro. Y hay que hacer mucho en materia de comunicación en este campo del ahorro. Una vez tenga clarificado cuál es la demanda, qué necesito realmente para hacer lo mismo o más, yo pasaría a preocuparme de la oferta. A veces ponemos la oferta, renovables, por delante de la eficiencia. Para mí no va así. Primero va a gestión de la demanda y luego, en función de mis necesidades, planifico la oferta. Lo primero que tengo que decir respecto a la oferta es que no hay una bala de plata, no hay una sola fuente energética que a corto plazo, en el horizonte, que si no hay una inesperada y bienvenida revolución energética, en 20 años vamos a necesitar prácticamente de todas las fuentes energéticas. Hemos de primar, como país, por cuestiones de competitividad, modelo industrial y también por seguridad de suministro, aquellas que no son propias. Las autóctonas, o le podemos llamar parautóctonas, ya veréis por qué hablo de parautóctonas, porque evidentemente las autóctonas son las renovables, maduras y competitivas, no a cualquier precio. En segundo lugar, la nuclear, ¿qué hacemos? Hemos de tomar una decisión importante a propósito de la nuclear, que interviene desde el punto de vista tanto de la seguridad de suministro, como de la economía, como del cambio climático y, atención, no nos podemos olvidar que los combustibles fósiles, nos gusten o no, pues están en un setenta y tantos por ciento de nuestro mix energético. Por lo tanto, habrá que potenciar la investigación y, si es posible, la explotación de los combustibles fósiles, que no son propios, empezando por los que son más limpios. Yo priorizaría el gas, a continuación el petróleo y dejaría el carbón para lo último, porque tiene un factor, digamos, en contra de su impacto ambiental. Dicho esto, lo cual también es polémico, porque dentro de la investigación incluyo el gas no convencional. Y, en tercer lugar, una vez tengo la gestión de la demanda, empiezo la gestión de la oferta, hemos de buscar un acuerdo internacional bien diseñado en materia de cambio climático. La Unión Europea, de la que formamos parte, encabeza la lucha contra el cambio climático, los grandes emisores no la siguen, esto es la soledad hasta hace poco, hay un acuerdo prometedor firmado hace poco entre China y Estados Unidos, los grandes emisores no nos siguen, y teniendo en cuenta que nosotros emitimos el 12% de las emisiones globales, pues eso significa una penalización sobre la competitividad de nuestras economías, lo cual es patente en el caso de Estados Unidos y también en otros países asiáticos, entonces, pues, nos hemos de sentar a intentar lograr un acuerdo internacional, insisto, bien diseñado en materia de cambio climático. Y ya para acabar, esto requiere de un pacto de Estado, todo lo que acabo de decir, para mí es fundamental, y poner la energía en el máximo nivel de prioridad estratégica del gobierno, asumiendo su transversalidad, asumiendo la importancia que la I más D más la innovación tienen esto, y asumiendo algo que es fundamental, la comunicación. En estos momentos se ha tratado, he visto, he llegado un poquito tarde a la anterior mesa, se estaba tratando el tema de la comunicación, pero especialmente en materia energética, estamos perdiendo la batalla de comunicación, la población está desconfiando totalmente de cual se volve, perdón, me ha salido el catalán, de cualquier medida, digamos, y eso que no soy catalán de nacimiento, pero de cualquier medida que signifique o de cualquier, digamos, afirmación que provenga de las administraciones o que incluso provenga de la academia, nos encontramos con una crisis de confianza total en las instituciones y a mí me parece que el tema de la comunicación va a ser fundamental. Gracias. Bueno, pues ya han surgido muchos temas para el debate y seguro que brotarán enseguida. Pero antes déjeme que le pregunte a Andrés Seco, cuáles son las perspectivas a nivel nacional de demanda de energía, decía Mariano que había que tener primero clara la demanda antes de actuar sobre la oferta eléctrica a medio plazo y cuál cree que será el papel de las renovables en el mix energético. Pues nada, lo primero agradecerte que me hagas dos preguntas en una. Yo voy a entrar ya un poco en el debate, de hecho es el último de la mesa. Se habla de eficiencia, no he llegado, pero me han contado y ha salido ahora, y se habla incluso de ahorro. Y comparamos el ahorro de estas generaciones con las pasadas. A mí me gustaría preguntaros cuántos de vosotros habéis venido hoy aquí sin móvil. Un irresponsable. Es que me lo he dejado en casa. Verídico, con las prisas. Entonces, es muy difícil ser más ahorradores que nuestros padres o nuestros abuelos si ya llevamos con nosotros un teléfono móvil que todos los días, cada dos días, pues ponemos a cargar. ¿Alguien tiene expectativas de no poner a cargar su teléfono móvil esta semana? Es muy difícil ahorrar más que nuestros padres o nuestros abuelos teniendo ya, y hablo solo del teléfono móvil, no iría más allá, pero yo creo que es un ejemplo bastante claro. Por ejemplo, para mí ahorrar sería meter a la lavadora juntos ropa blanca y ropa de color. Y, bueno, posiblemente ahorraría, pero me tendría que ir a dormir un mes a casa de mi padre, porque me echarían a patadas de casa. Y ya no digo nada si además mezclo mi ropa con la de mi mujer. Con lo cual, lo de ahorrar, yo creo que deberíamos aplicar el teorema a las manos atrás, antes de hablar si en Europa o en España pues hay que hablar de ahorro o quizá mejor hablar de eficiencia. Y hablando de eficiencia, yo creo que hay dos tipos de eficiencia, al menos hay dos tipos de eficiencia. Hacer lo mismo usando menos recursos o usar los mismos recursos que ahora para producir más. Y es un debate que hay en Europa, y no solamente hablando de energía o de electricidad. Yo creo que es el momento ya, no sé si finales de 2014, el 2015 o el 2016, pero yo creo que es el momento de apostar por la eficiencia inteligente. Consumiendo lo mismo que estamos consumiendo ahora, intentar producir más. Intentar producir cada vez más. Yo creo que hemos pasado otras épocas, hemos pasado mal, pero yo creo que es el momento de eso. Y también me vienen ejemplos sobre eso. O sea, ¿cómo conseguimos ser más eficientes? Poniendo la lavadora solo los fines de semana o manteniendo nuestros hábitos de poner la lavadora cada uno, cada dos días, pero buscando las horas en las que la electricidad es más barata. Al final vamos a poner el mismo número de lavadoras, pero podemos conseguir ahorros del 20 y del 30 por ciento. Es lo que me está ocurriendo a mí. Y ya no digo nada si, además, pues vamos a contrataciones, no digo contrataciones horarias, sino contrataciones de dos periodos frente a una contratación plana de la electricidad igual a las horas. Eso como reflexión para entrar un poco en debate. Sobre la pregunta de cómo evolucionar la demanda en el corto y en el medio plazo, demanda de electricidad, porque la verdad es que yo soy muy malo consumiendo petróleo y delgados del petróleo. O sea, no doy ejemplo con mi consumo de hidrocarburos ahora mismo. Pero yo creo que lo que puedo deciros de lo que estamos viendo en Red Eléctrica sobre la evolución de la demanda eléctrica es que ha habido una ruptura en lo que era la serie histórica. Veníamos con unos crecimientos y con una demanda corregida por efectos de laboralidad y temperatura que no está siguiendo los patrones anteriores. Estamos teniendo que revisar y actualizar nuestras herramientas, eso nos lleva a proyectos de I más D, para hacer predicciones de lo que va a ser la demanda de electricidad de ahora en adelante, para lo que queda de esta década y sobre todo para la siguiente. Y, fundamentalmente, hay dos escenarios. El business as usual, es decir, seguir como hasta ahora y tener en cuenta los fundamentales que pesan más en la demanda eléctrica, fundamentalmente actividad económica, laboralidad y temperatura, el efecto climático, o pensar en que puede haber una electrificación de la sociedad. Y eso es algo en lo que Red Eléctrica llevamos trabajando en los últimos tres años. Si la sociedad española, la sociedad europea, la sociedad incluso china, o la sociedad en algunos estados de Estados Unidos, está apostando por una mayor electrificación, consumiendo la misma energía, pero cambiando nuestro mix de dieta de energía. El caso en España lo tenemos claro. Y ya enlazo con la segunda pregunta. Ayer, pues, cubríamos el 55% de nuestra demanda eléctrica solo con renovables, más otro 20% adicional de nuclear, un 75% de nuestro consumo eléctrico estaba libre de CO2. Es lo normal. Curiosamente, eso es lo normal. Fue lo normal el año pasado y lo normal este año. Hemos llegado a cubrir más del 90% de la demanda eléctrica durante varias horas de este año. Repito, 90% de la demanda eléctrica solo con renovables, solo con renovables. Pero también hemos llegado a cubrir menos del 10% en algunas horas solo con renovables. Prefiero quedarme con el vaso medio lleno que medio vacío y además siempre es un mayor reto apostar a ese 90% que quedarnos en el día. Porque sabemos cómo operar un sistema solo con un 10% de renovables, pero hay muy pocos operadores en el mundo que puedan operar sistemas con un porcentaje, ya no os digo el 55%, sino del 90% y poder cambiar de ese 90% a un 70%, a un 60%, etc. Entonces, ¿cuál es el papel de las renovables? Pues yo creo que va a depender mucho del grado de electrificación que tengamos. Y si comparamos la movilidad que tenemos ahora mismo en nuestras ciudades, donde el 100% o el 99,9% está basado en hidrocarburos y el 99,9% de nuestra movilidad emite CO2, me refiero a los coches, pues sabiendo que de media el 50-55% de nuestra demanda eléctrica se cubre con renovables, es muy fácil hacer la cuenta de lo que supondría ese switch de movilidad basada en hidrocarburos a una movilidad eléctrica, repito, de momento solo en ciudades porque hay que tener en cuenta las limitaciones tecnológicas fundamentalmente del almacenamiento. De momento lo dejo ahí. Que no es poco. Ya ha surgido de hecho alguna confrontación. Yo le quería preguntar a Carmen porque le ha lanzado el guante de la eficiencia, Andrés, pero antes le han lanzado otro guante de las renovables. Gonzalo Sáenz de Miera ha hablado de luces y sombras y de a lo mejor desterrar un poco el actual modelo de subvenciones. Mariano ha hablado de hacer renovables pero no a cualquier precio. ¿Qué hacemos? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que no. Vamos a hablar un minuto del futuro y luego retomamos el pasado. Cuando estamos debatiendo sobre cambio climático y cuando estamos planteando cuáles son las respuestas que en este momento se pueden dar al cambio climático pues teniendo en cuenta que el 80% del CO2 precisamente lo produce el sector energético evidentemente el sector energético tiene que tener una parte importante muy importante de la respuesta a todo lo que sea todas las políticas de cambio climático pasan por el sector energético. Hay un dato que creo que es bastante significativo y que hila muy bien con lo que es el planteamiento de la política europea de energía y cambio climático y es que la Agencia Internacional de la Energía publicaba hace unas semanas que para el año que en los próximos 25 años de aquí al año 2040 el 40% del parque eléctrico instalado tendrá que ser renovado. Por lo tanto en los próximos 25 años dado que además una instalación eléctrica tiene 20 años de vida útil como mínimo en los próximos 25 años tenemos que decidir realmente cuál es el modelo energético que queremos hasta el 2050 hasta el 2060 por lo tanto los planteamientos que hoy se están haciendo son los que de alguna manera tienen que inspirar hacia dónde queremos que se mueva y estoy hablando de instalaciones que se van a quedar obsoletas el 40% de las instalaciones eléctricas de hoy de las cuales la mayoría creo que el dato era el 85% están en países de la OCDE o sea que esto no es qué va a hacer China ni qué va a hacer la India ni cómo va a resolverse el problema de 1.500 millones de personas en el mundo sin acceso a la energía esto es un debate sobre qué vamos a hacer los países de la OCDE a la hora de sustituir esa capacidad instalada y además dónde va a estar la financiabilidad de esas instalaciones y francamente en el marco del debate que hoy tenemos insisto miremos hacia el futuro lo primero que vamos a hacer es poner mucha energía solar de momento amanecer amanece todos los días lo cual quiere decir que se ocupa un tramo horario muy importante y por lo tanto la energía solar es una de las grandes apuestas que hoy se están avistando el otro día un profesor de Berkeley daba unos datos sobre energía solar instalada y el gran salto energético que se está produciendo en California es a través de paneles solares domiciliarios sustituyendo una parte de su energía consumida entonces el futuro pasa por la energía solar punto uno pasa por la adopción de otras renovables y pasa por asumir que el modelo de mercado y el modelo de gestión de los sistemas eléctricos es un modelo que necesariamente tiene que cambiar y en el cual las energías fósiles tienen que ser el backup de las energías renovables cuando no tienes viento pues tendrás que utilizar energías fósiles mientras tengas viento tienes que dar prioridad a tu combustible autóctono por lo tanto la expectativa a 25 años es que en buena medida lo que se va a ir produciendo es cada vez más una presencia de renovables en los mix energéticos de todos los países de la OCDE y en este punto dado que parece que la expectativa de futuro de las renovables es bastante prometedora y bastante brillante en este punto yo francamente querría reivindicar públicamente el orgullo renovable que últimamente lo tenemos bastante por los suelos como consecuencia de que hemos mezclado temas políticos temas económicos con un tema tecnológico y de visión de futuro y de aprovechamiento de combustibles autóctonos nosotros podemos agujerear España es más podemos agujerear Europa el fracking no es nuestra solución el modelo energético europeo no va a pasar por el fracking porque nuestro subsuelo no tiene una oportunidad como para cambiar nuestro paradigma energético por el modelo americano del shale gas nuestro modelo tiene que ser otro y ese modelo pues necesariamente acaba pasando a través de las energías renovables con lo cual el futuro es renovable tenemos una compañía de transporte que es capaz de gestionar el sistema eléctrico español con un 90% de aportación renovable creo que de red eléctrica tendríamos que estar todos muy orgullosos porque es de los pocos que puede levantar la voz cuando se utiliza ese argumento tan recurrente de uy es que lo que no puedes es meter en un sistema eléctrico todas las renovables que quieras porque vamos de ahí al blackout un minuto pues no el sistema eléctrico español es capaz de funcionar y adaptarse con lo cual el orgullo renovable pasa por reivindicar la posición del transporte pasa por reivindicar la posición de los operadores de instalaciones renovables y podemos hablar un minuto del pasado porque al final antes decía la directora general de cambio climático que le hubiera gustado mucho más que este país no hubiera tenido crisis en fin sentarse en la silla sin crisis sin limitaciones presupuestarias sin agobios bueno pues yo creo que al final cuando hablamos de qué ha pasado en el sector eléctrico español y hablamos del déficit que es ese gran arcano del cual poca gente sabe exactamente qué es pero lo del déficit de tarifa la verdad que es una cosa que suena mucho y que ha alimentado muchas páginas de periódicos bueno pues cuando hablamos de todo eso yo tengo en mi currículum la triste habilidad de haber sido la que y este señor por allí al lado los que estábamos cuando se inventó el mecanismo del déficit otra cosa es que luego la utilización que se hizo no fue la más adecuada del mundo en cualquier caso volvidémonos del déficit al final los excesos se pagan y en España no tenemos digamos que tenemos que estar orgullosos del desarrollo tecnológico que hemos hecho orgullosos de que pueda haber días con un 90% de aportación renovable autóctona energía autóctona no emisora tenemos que estar orgullosos de todo eso y al final lo que sí que es cierto es que hubo un momento de excesos y probablemente pues de la potencia que hoy tenemos instalada en renovables podríamos haber estado mucho más confortables con una cantidad inferior a mí me parece que siempre deseable de distintos tipos de tecnología porque hoy no se hace ninguna planta termosolar en el mundo que no sea con energía por parte de empresas españolas por lo tanto el exceso es lo que no ha estado bien y el exceso no es de las renovables no es de una tecnología frente a otra el exceso pues normalmente genera resaca y es lo que estamos sufriendo en este momento muchas gracias hay muchas cosas que dan pie al debate y pueden ir ustedes mandando escribiendo preguntas si quieren ya y lo mismo digo para la interacción entre los ponentes pero tenemos entre nosotros uno de los mayores expertos en fracking de España ya que lo ha citado no quería yo dejar la oportunidad de preguntarle a Mariano que precisamente hoy ha escrito un artículo en La Vanguardia sobre el Consejo Asesor de Academias de Ciencias de la Unión Europea y un informe que ha emitido en el que dice que no hay razones técnicas para prohibir el fracking nuestro enfoque es más bien como reto energético que dice el título de este panel y posibles implicaciones en la lucha contra el cambio climático ¿cómo puede interactuar el fracking ahí? A ver sí ha habido un informe presentado la semana pasada el 14 del Consejo Asesor de las Academias de Ciencias de los 28 Estados miembros de la Unión Europea no estamos hablando ya de documentales premios Grammy o todo lo que está en estos momentos creando opinión pública estamos hablando de Academias de Ciencias la primera parte de la conclusión es que no existen razones técnicas ni científicas para prohibir el fracking porque existe la suficiente tecnología para gestionar y regular adecuadamente el tema dicho esto la segunda parte un poco en la línea de lo que se afirmaba sin haber investigado previamente qué es lo que realmente disponemos es que probablemente debido a diferencias en geología entre Estados Unidos y la Unión Europea pues no va a ser el fracking una solución milagrosa así en estas palabras a nuestros problemas cosa que ya sabíamos de entrada es decir no se plantea incluso en Estados Unidos que el fracking sea la bala de plata es algo más que hay que investigar hasta qué punto se dispone o no y en segundo lugar también las Academias de Ciencias pues concluyen o el Comité Asesor de las Academias de Ciencias que en el caso del cambio climático pues se muestra escéptica el Consejo Asesor en cuanto a si eso va a aportar realmente la sustitución de carbón por gas como ha pasado en Estados Unidos que están reduciendo más las emisiones de CO2 a través de esta sustitución mientras Alemania importa con toda su parafernalia de orgullo renovable importa el carbón que los otros no consumen pues la Academia se muestra escéptica en el sentido pues que las emisiones de metano dependerán básicamente pues de de la calidad de las operaciones y de la integridad de los pozos una vez se ha llegado en cualquier caso remarcar la idea el debate ya no está únicamente en el campo de la opinión medios de comunicación vídeos en Youtube películas o lo que sea el debate a nivel de la Unión Europea está ya a nivel científico y en ese sentido pues simplemente decir no esperamos que nos vaya a solucionar el problema de la lucha contra el cambio climático hay que investigar se puede hacer razonablemente bien y finalmente para acabar comentar algo que a mis dos contartulios pues me gustaría que lo tuviéramos bien presente electricidad es una parte del 20% del consumo final de energía que tenemos no confundamos electricidad con modelo energético porque si no desvirtuamos totalmente el debate no sé si queréis responderle Andrés yo vuelvo otra vez al pasado si hace 100 años vemos cuál era la balanza de consumo o el mix de consumo de energía en el mundo la electricidad tenía un peso bajísimo y yo creo que el peso que va a tener la electricidad dentro de 50 años pues va a ser va a ser más que el de ahora eso es una probiada pero yo creo que incluso puede llegar a ser el doble y te repito todo depende de la electrificación de la sociedad y depende de los hábitos que tengamos los ciudadanos decía Carmen que el futuro es renovable yo iría más allá yo creo que el futuro es eléctrico y lo decía hoy la ministra en el artículo que publica en cinco días la lucha contra el cambio climático es necesario para tener un futuro mejor el futuro va a ser mejor en la medida en que sea eléctrico y puedo poner el ejemplo de un país que no se caracteriza por el peso de las renovables en su mix que es Polonia Polonia más del 75% de la electricidad que produce la produce con carbón y además consume petróleo que importa bien pues apostar por movilidad eléctrica significa que Polonia moverá sus coches con carbón dices eso es volver a la época de la primera revolución industrial no esa es la tercera revolución industrial y yo creo que es importante hablar de esto estamos viviendo ahora mismo al menos tres revoluciones que tienen que ver con el modelo energético la primera de ellas es la tercera revolución industrial yo creo que se habla mucho sobre ella estamos ya en ella nadie pone en duda eso basada en renovables y redes inteligentes y eso es muy importante para el hecho de que seamos cada vez más eléctricos cada vez más eficientes la segunda revolución que estamos viviendo y no solamente en el sector energético es una revolución copernicana hablamos de ello en la universidad Menéndez Pelayo en Santander en julio cada vez es más importante lo que diga el cliente el cliente el consumidor el ciudadano la sociedad está en el centro de ese modelo energético una revolución copernicana muy importante saber lo que quiere la sociedad y va a depender de lo que diga la sociedad el modelo que asumamos no solamente para energía pero ya estamos hablando de energía y posiblemente el modelo que se adopte en España no tiene nada que ver con el modelo que se adopte en Polonia y la tercera revolución que estamos viviendo tiene que ver con lo que estamos aumentando es una revolución silenciosa silenciosa que tiene que ver con esos vehículos eléctricos que cada vez más y más estamos viendo y no quisiera hablar solo de los coches eléctricos movilidad eléctrica es también el tren y en España digamos a España se nos conoce por ahí fuera porque tenemos un peso de las renovables muy alto en nuestro emisio energético pero también porque somos expertos en la alta velocidad y tenemos vehículos que van a 300 kilómetros por hora alimentados por electricidad y llegamos en una hora como ahora que es la punta tenemos 500 megavatios el equivalente a 500 megavatios circulando por España moviendo personas a 300 kilómetros por hora eso no es fácil ni es obvio y todos los países que están apostando ahora mismo por el transporte a la velocidad de tren y hablo de Arabia Saudí y hablo de Brasil por poner solo dos ejemplos pues igual no están preparados para tener ese volumen de movilidad eléctrica a 300 kilómetros por hora en este contexto de tanto cambio o revoluciones como las llamas ¿cuáles son los principales retos energéticos? ¿Carmen? ¿Yo? Sí, sí, sí vamos a ver es la pregunta que nos habéis hecho en el panel ¿no? lo comentaba contigo en el descanso ¿no? he tenido la suerte de estar en el último mes en tres zonas geográficas totalmente distintas en China a finales de octubre con los operadores de sistemas de 15-16 países hace 15 días en Uruguay pues en una cumbre iberoamericana sobre redes y renovables y la semana pasada en Bruselas con los 40 teseos que tenemos en la Unión Europea ¿no? y una de las preguntas que teníamos era y los debates que hemos tenido es ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos o los que estamos viendo ahora? el primero de ellos en toda la lista y nos hemos puesto de acuerdo repito en China en Uruguay y en Bélgica en Bruselas es la flexibilidad el mayor reto que tenemos ahora mismo en el sector energético en el sector eléctrico a nivel mundial es la flexibilidad en la medida en la que consigamos tener mixes flexibles soluciones flexibles sistemas flexibles equipos humanos flexibles estaremos en condiciones de asumir el resto de retos que nos trae todas estas revoluciones de las que hemos hablado bueno se nos acaba el tiempo no sé si hay alguna pregunta yo quería decir una cosa yo quería decir una cosa porque de alguna manera se me ha quedado una en el tintero y de alguna manera también responde un poco a lo que se ha estado comentando al final hay mucho debate sobre si la apuesta de Europa por las renovables ha sido demasiado pronto y que como consecuencia asumimos unos costes inadecuados etcétera y luego mezclamos ese debate con el debate sobre el cambio climático el otro día en fin preparando preparando unas cosas encontré una información que me parece bastante significativa la emisión per cápita en Estados Unidos es de 16,4 toneladas de CO2 al año la emisión per cápita en Europa es de 7,4 toneladas de CO2 al año lo que sorprende es que la emisión per cápita de China hoy es de 7,9 toneladas de CO2 al año por lo tanto un país como China donde existen todavía grandes bolsas de pobreza donde su nivel de desarrollo nada tiene que ver con el modelo de desarrollo europeo tiene hoy por hoy una emisión superior a la per cápita europea eso quiere decir que el modelo europeo es un modelo que ha tenido éxito es que el esfuerzo que se ha hecho es un esfuerzo que ha merecido la pena porque se traduce en que efectivamente tenemos hoy por hoy una economía mucho menos emisora que la de cualquier región del mundo con unos niveles de bienestar muy por encima de los que tiene también cualquier región del mundo yo creo que eso lo que nos debe dar es la confianza de que la política planteada tanto de eficiencia energética como de renovables como en los modelos de transporte como la búsqueda de la electrificación etcétera es un camino que ha empezado ya a dar sus frutos y que a futuro será mucho más rotundo y como al final todo el esfuerzo de negociación al que antes se refería el secretario de Estado el que hay que llevar a Lima el que hay que llevar a París se tiene que traducir en medidas y en decisiones concretas eso lo que va a llevar es a que se empuje al resto de los países a seguir un modelo lo más parecido posible al europeo y ahí es donde tenemos que poner en valor nuestra capacidad tecnológica nuestra capacidad empresarial y realmente donde podremos competir y a mí hay un tema que me preocupa particularmente cuando hablamos de competitividad y hablamos que creo que era de la otra mesa pero bueno me voy a tomar la licencia y es que se habla mucho de carbon pricing y de y de cómo se le pone precio al carbono y sí que hay una cierta sensación sobre todo en muchos ámbitos empresariales de que en cierto modo es como que nos hacemos el araquiri en Europa aquí le ponemos precio al carbono y si te vas a China la chimenea es libre y lo que pase en China ahora ya empieza a haber también algún tipo de medida yo invitaría a los negociadores de Lima y a los que vais a estar allí en primera en primera línea a que se empiece a hablar si es posible de que el carbon pricing tiene que ser un objetivo porque es el objetivo que nos permitirá competir en igualdad de condiciones y el carbon pricing es poner precio al carbono por vía de mercado y es poner y es dar soluciones fiscales y al final CO2 que se emite CO2 que tiene que responder ante la humanidad de alguna manera y supongo que cuando el Banco Mundial sacó hace pocos meses un estudio diciendo que el precio del carbono que necesitamos es de 35 dólares la tonelada pues en fin supongo que a muchos bueno muchos no creo que lo haya leído mucha gente pero 35 dólares la tonelada es para helársele la sangre a muchas empresas y a mucha gente probablemente no es 35 dólares lo que se vaya a conseguir pero el que todos los países y la comunidad internacional empiece a entrar sobre el concepto de que el carbono hay que pagarlo y hay que definir al menos unos principios básicos en los que todo el mundo esté de acuerdo me parece que sería sumamente deseable así que señor secretario de Estado señora directora general en fin será magnífico que los esfuerzos cristalicen en algo de ese tipo pues muy bien muchas gracias tenemos que cortar ya la verdad es que podríamos seguir debatiendo porque han surgido muchos temas y además con visiones divergentes muchísimas gracias a los tres ponentes y les dejamos con el tercer panel muy interesante cambio climático y economía circular muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos